Como todos sabemos, no podemos estar de espalda a lo que ocurre en Haití. Las pandillas se apoderan del país y con la violencia infringen terror a la sociedad de una manera descarada y sin miedo. Un hecho que sin duda tiene múltiples miradas. Desde la violación a derechos humanos, la vulnerabilidad de la democracia haitiana y un éxodo cada vez mayor de su población, con impacto en República Dominicana. De lo que está pasando allí, poco se sabe a través de los medios de comunicación. Así que, por favor, ponga atención a este reporte de Odalis Castillo, porque la situación es más que preocupante. En Haití tenemos una situación caótica donde el Estado le está perdiendo la guerra frente a las pandillas. La violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día en Haití. El tema ya alcanza cobertura de la prensa internacional, que reporta que en el 2020 solo los casos de secuestros se triplicaron, teniendo más de mil secuestros. Una cifra alarmante cuando en países como México, con una población aproximadamente 11 veces mayor que Haití, el mismo año hubo 1.151 casos, según publica el periódico Milenio de México. Los secuestros y la violencia afectan a todos los niveles de la sociedad haitiana, sin importar credo, edad o género. Está el famoso caso de Evelyn Sincer, una estudiante haitiana de 21 años de edad, quien fuera secuestrada en noviembre del año 2020 y posteriormente asesinada. El caso de Evelyn Sincer, de una joven, la secuestraron, después la violaron, después la tiraron en un basurero. Su caso conmocionó la sociedad por lo aterrorizante del mismo. Los secuestradores pedían 100.000 dólares y la familia solo logró reunir 15.000, según se ha dicho en los medios haitianos. Supuestamente fueron apresados algunos sospechosos del caso. Y en este video, que ha sido publicado en las cuentas de algunos defensores de los derechos humanos en Haití, se ve como uno de ellos llora tras enterarse que su padre decidió suicidarse por la vergüenza de sus actos. Las protestas desde el caso de Evelyn en 2020 han sido constantes en Haití. Aún así, los secuestros han continuado. El 20 de febrero, dos dominicanos, los hermanos Michael Enrique y Antonio Campuzano Félix, trabajaban en Haití en el rodaje de una película y fueron secuestrados, siendo puestos en libertad a principios de marzo, luego de la intervención del gobierno dominicano y las negociaciones con la familia, que después de recuperar a sus hijos, han preferido no hablar de este tema. ¿Por qué lo hacen? Porque el presidente lo abandona, lo tiene a un lado como si fueran perros. Y no son perros, son personas seres humanos. A nosotros nunca nos maltrataron. A nosotros siempre nos dijeron, tranquilos, los dominicanos contestan con nosotros. Uno de los casos más recientes se produjo el 11 de abril del 2021, cuando 10 franceses religiosos de la Iglesia Católica fueron secuestrados, provocando múltiples protestas en Haití, que llamaron la atención a nivel internacional. Y ese secuestro de ciudadanos de religiosos franceses ha hecho que varios periodistas ya se interesaron a lo que está pasando en Haití y hay más cobertura ahora por la crisis. El 30 de abril, casi 20 días después, la banda armada denominada 400 Maruopsop, puso en libertad a los religiosos secuestrados. No se supo si la Iglesia llegó a pagar su rescate. Sí, hay una situación realmente muy preocupante. La violencia ha ido aumentando en los últimos días, en las últimas semanas. Las pandillas, hay una verdadera guerra de pandillas en Puerto Príncipe. De hecho, a mediados del mes de mayo, unas 40 personas murieron, 15 resultaron heridas. Decenas de casas destruidas por los enfrentamientos entre bandas que buscan controlar los barrios de Puerto Príncipe. Y esta semana pasó otro hecho que quita la paz a los ciudadanos haitianos. Las pandillas se adueñaron de la avena principal del aeropuerto, donde los negocios todos ven a cerrar. Hoy se escucharon más de mil tiros de diferentes armas. Es una situación donde se percibe que los pandilleros tienen toda la libertad en sus actuaciones. De hecho, se ha dicho que estas bandas son apoyadas por el oficialismo. Y esta creencia se fundamenta en muchas razones. Una de ellas, que las bandas actúan en contra de la oposición. Los actores del oficialismo, durante las campañas electorales, impiden a sus adversarios desarrollar sus actividades por seritista. Es un primer modo. Lo otro es que desde el sector oficialista se ha entrado en una suerte de negocio con las pandillas para poder controlar un poco las actividades de la oposición. Eran grupos a servicio de políticos. Inclusive, hay un informe recién de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, que establece claramente que hay vínculos entre la principal coalición de pandillas, que se llama el G9, y el gobierno del presidente actual, Jornel Moïse. Estas sospechas han sembrado mucho más desconfianza en la población, incluso en la misma policía de Haití, donde en lo que va de años se reporta el asesinato de más de 30. Hay un grupo de policías que el fin de semana pasado estaban ya en un viaje hacia Guyana francesa, pero tenían que pasar por la Florida para participar en un programa de formación. Y al llegar en Florida, aprovecharon y desaparecieron. Estos policías desertaron, pues los pandilleros han quemado vivos a muchos de sus compañeros y muestran sus armas de manera descarada y pública, ante la mirada indiferente de las autoridades. Las jefes de pandillas son personas que utilizan redes sociales, tienen su Twitter, tienen su Facebook, y a través de esas páginas de las redes sociales demuestran su arsenal. Hacen alar de las armas modernas que tienen, y armas que muchas veces son mucho más modernas que las que usan la policía. Las bandas en Haití se han adueñado de los barrios de ese país. Se ha estimado en varios informes que hay hasta 150 pandillas en Haití, y las principales están en la zona de Puerto Príncipe, lo que llaman la zona metropolitana, donde está esa famosa coalición de pandillas. Y todo el mundo las conoce por sus nombres y sus principales representantes. Uno de ellos, un policía expulsado de las filas en el 2018. Hay una figura que ha surgido como un gran líder, que se llama Jimmy Cherizier, o apodado Barbecue, porque él ha logrado montar, con ayuda del sector oficialista, una federación de bandas criminales, lo cual es algo sin precedentes en la región. Que en TikTok, la red social TikTok, uno de esos jefes de pandilla, que se llama Jimmy Cherizier, tiene más de 50.000 seguidores, y en Facebook es igual. Es decir, hay una presencia ahora de esos grupos hasta en el debate público. Esta situación está provocando la desesperación de la sociedad haitiana y un ineludible éxodo de la población. Hay zonas que ya son ciudades casi fantasmas, o lugares, vamos a decir ciudades, pero zonas casi fantasmas donde se ven varias casas abandonadas y las familias se han morido. Más de 15.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por la crisis, por la violencia de esas pandillas, sobre todo en barrios muy populosos, como son Martizón, en el sur de Puerto Príncipe, en Cite Soleil y en Bel Air, que es otro barrio donde hay todavía mucha violencia. El periodista Alexander Youssef asegura que la clase media y alta haitiana ha migrado a República Dominicana. No es para buscar trabajo, no es para vivir. Anda con dinero, en efectivo. Alguien de un apartamento es para salvar la vida de sus hijos, porque los bandidos... Otros destinos a los que estaban migrando los haitianos era Chile y Brasil, pero con la situación de la pandemia han surgido muchas restricciones. Y muchos de los que se quedan en Haití terminan desplazados. Esta imagen muestra cómo más de 1.500 personas, incluso bebés, ancianos y embarazadas, pasan el día en el suelo del Centro Deportivo de Carrefour. Personas que huyen de la violencia urbana, dejándolo todo. Algunos haitianos ya se han dado por vencidos de su fallida democracia y piden la intervención de Haití por Estados Unidos. Otros requieren solo la cooperación internacional. Hay otros sectores que entienden que las intervenciones no han traído paz a Haití y que hay que repensar la cooperación de la comunidad internacional sin tener que afectar su democracia. Haití puede estar siendo acompañado, puede recibir la asistencia, el acompañamiento necesario sin que eso incluya una acción que pisotee realmente o que cuestione su total soberanía. No hay dudas de que la comunidad internacional debe poner sus ojos en Haití. Uno de los países más pobres del hemisferio, que ahora no solo enfrenta una crisis alimentaria, una crisis política y un creciente número de contagios del COVID-19, sino que también enfrenta la crisis de inseguridad ciudadana más alarmante de los últimos tiempos, donde el país ha quedado en manos de las pandillas. ¡Gracias! ¡Gracias!